qué tal gente bienvenidos a un novio se presentan los en el cuarto ser pepe normal en el cuerpo no vamos a probar un equipo de full serles así es aunque bueno este es rey demonio pero bueno este es rey antes de continuar quiero decir que el 63 por ciento de personas que ven vídeos no suscritas y eso muchísima gente así suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal demonio en el cuerpo del serles así que por si cuenta vale con el serles azul con el rey demonio serles nebula y de cuarto que usa porque bueno que usa aumenta las escas ofensivas de los demonios así que vendrá bastante bien sinceramente a también el serles de mura también hace prácticamente lo mismo rey demonio de por si pega bastante si ya pasa dos turnos y serles de por si pega unos muy buenos criticados así que nada ahora sí pasamos con la primera partida primera partida y así sumar me ganó en cc contra meliados rey demonio contra meliados los peines y meliados del purgatorio vale demasiado cc sinceramente me quita la hueva del esquivar solamente con un golpe eso sí aunque también también se lo puede quitar con un golpe pero igualmente él va a tirar matemáticamente triple carta en área con lo cual ya me cago la verdad en cierta manera también bueno no es cierta manera y me completamente cago la verdad pero bueno a ver qué hacemos lo malo es que el mandamiento del setlist no sirve es lo malo es lo malo el mandamiento del setlist no sirve y mi hotel de buffos no me mide muy bien la verdad que haríamos sacar la verdad es que no tengo nada a menos que haría esto haría esto y haría este esto la verdad no sé voy a tirar una carta del es simplemente para quitar el esquivar la verdad y atacar a mi las los vi no me viene muy bien que digamos a ver dale rey demonio mata 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 no aguanta eh aguanta es lo peor aguanta y mi rey demonio tiene la mitad de la vida así que no puedo hacer mucho sinceramente a ver va tiramos la carta de infectar seguramente lo peor va tiramos la cartita de infectar va tiramos la cartita de meliados la cual seguramente ya hagan una carta y nadie encima asegurarse matarlo y va a tener una cartita de meliados ahorita mismo que seguramente si o si remate al propio rey demonio efectivamente vale y prácticamente hemos perdido porque en un setlist azul a menos que combine cartitas y me no sé tengo una carta buena no puede hacer mucho sinceramente o quizás sigue a ver hacemos esto y hacemos este esto que no a ver dale dale bien lo mató eh lo mató un golpe bien fuerte vale nos curamos un poco de vida lo malo es que meliados apurcato ya tiene su huevada y lleva a otro meliadas encima lleva a meliadas traidor bueno un equipo de full literalmente y yo ya cargo su huevada de la de la pasiva de meliadas encima y vale con con otra energía oscura y ya me mata si o si vale ahora sí pasamos con la siguiente segunda partida y pues bueno con la doble meliadas rey demonio y de cuarto no sé que tendrá la verdad tendrá que usa supongo no pero bueno a ver haríamos es que no quiero meter el de bufo lo malo no quiero meter el maldito de bufo pero es lo que hay es lo que hay tiramos esto tiraríamos una cartita de infectar y tiraríamos una carta al propio rey demonio porque no porque no es tiramos una cartita en área la con obviamente lo esquiva sinceramente gastarme la carta de infectar la verdad tiramos esto le bajamos la mitad de la vida colocó ya está muerto si está muertísimo tiene solamente tres energía oscuras el rey demonio seguramente me atacará con una carta en área batalla con que precar tener seguramente o va a asegurarse matarme al rey demonio no lo sé a ver cartel nadie me quita ya les iba en los demás series y va a tocar con una cartita del propio meliadas al propio rey demonio del cual me bajo una buena vida la mejor me bajo una muy buena vida pero bueno a ver qué hacemos acá creo que voy a tirar una cartita en área para poder aguantar un poquito no lo sé no sé qué hacer acá tengo que matar sí o sí a rey demonio creo que con esto más que sobrado y con el 10% más que sobrado pero el problema es ese se me dio da sé el problema es ese maldito meliadas a ver por favor mira si no lo mata es que no sé qué hacer ahora y si cabe por completo así la mata así la mata bien no lo que mato meliadas sinceramente hoy sí lo mató efe saca no lo mataría pero si mató meliadas e perfecto vale se queda un meliadas solito no tengo casi bueno tengo muchas semillas la verdad si lo soy sincero tiene una carta vale va a tener una cajita level 2 la cual aguante porque tengo el 50% todavía así que el aguante perfectamente me tiro una carta dorada en área y que la aguanto es la aguante a las justas y al asusta lo aguante lo peor de todo a las justas aguante esa huevada y tengo ultimate la cual sinceramente la voy a tirar haremos esto haremos esto y haremos esto a ver cuánto pego una carta dorada dale bueno el que se lo esquivo a olvides el vídeo de cargar eso el que se lo esquiva por el tema del bueno igualmente tiramos una última le pegamos un crítico y de por sí ya hemos ganado porque que usa solito no puede hacer mucho ahora sí pero la siguiente vida tercera partida y pues bueno con la meliadas meliadas a rey de moño y el propio ser les vale ahora sí tiene doble esquivar ahora sí tiene doble esquivar se lo voy a gastar sí o sí en una se lo gastó con esto no lo voy a meter ninguna desventaja así que lo cual viene bastante bien la verdad para sí que meliadas no se bufee la verdad y creo que simplemente tiraría este esto sí y no había eso la verdad pero primero es aturatoria porque no lo bueno es que la pasiva de meliadas de purgatoria no se activa porque no hago ningún tipo de daño eso sí tiene muy bien perfecto no pego ni mierda no pego ni mierda pero bueno pensé que iba a pegar como la anterior vez pero no pego nada la verdad no tengo mucho que digamos se retira cartita en área para tener más caritas seguramente bueno cartita level 2 la cual pero muy bien la verdad porque tiene un 20 por ciento ahorita mismo aumentado así que va a pegar muy bien 10 aguante a las justas pero bueno aquí qué hago me la juego del pincho me la juego ya que adiós cita toditos en perfecto sé que es como siempre ayudándome en unas partidas bien complicadas la verdad un poquito complicadas vale tiene doble cartita ahorita mismo el rey demonio está muerto ya está muerto o quién sabe no con una carta en ella está muerto sí con esa cosa está muerto ya qué se le va a hacer vale mata mata mi propio rey demonio pero sí que vivo el set les nebula y el que usar y un y usted es que tiene una última y bastante fuerte la verdad que te va a doler bastante pero bueno a ver haríamos este esto esto y simplemente por si acaso esto porque no es por si acaso es por si las dudas para la perfecto y última serie 6 y prácticamente si os invita críticas o y además lo mata tomará perfecto un buen crítico y bueno un set les nebula la verdad no mucho lo puede hacer contra un set les que de por sí pega bastante la verdad ahora sí pasamos con la siguiente partida cuarta partida y pues bueno lo que es ese equipo que yo la ve anteriormente la verdad así que bueno contra van de purgatorio van de luz y arturo del caos y seguramente obviamente arturo verde cuarto a ver qué hacemos acá qué hacemos acá haríamos esto y simplemente combinaría cartita es que es que aquí sí me serviría el mandamiento del set es la verdad porque si movería carta no tendría órdenes adicionales es la cosa pero la vaina es que como mis mandamientos están desactivados pues no importan la verdad no importan a ver va a ponerse un buffet seguramente va a trabajar con doble carta del van y ya comiendo cartita de arturito y el propósito ya tiene la pasiva activada por lo tanto estoy cagado en resumidas cuentas estoy cagado a ver qué hacemos porque arturo ahorita mismo va a matarme arturo ahorita mismo va a matarme sí o sí y no tengo es que ya no tengo una carta ya es química no mató un mató a un como se dice a un arturo la verdad con un set list a ver no es que aún más de purgatorio que también tiene ahorita mismo a ver si lo mato a ver no no lo mato no no llego al daño no llego al daño no llego al daño y ahora arturo va a reventarme lo peor ahora arturo va a reventarme con una carta en área y con una carta así que tárger ya fue va a tener una cartita en el dos vale contra pega bueno pego muy bien la verdad eso sí carta en área me baja la mitad de la vida es lógico y no me puedo curar y mira cuánta vida me bajó con solamente una carta ya está inmorto ahora sí pasamos con la siguiente partida quinta partida y pues bueno contra meliados de purgatorio meliados rey demonio y propio rey demonio y del cuarto seguramente ser ese seguramente a ver qué hacemos acá y hacemos en esta cuestión ahorita mismo gastamos esta carta en área que no me sirve es el problema es el esquivar la verdad el esquivar es muy molesto la verdad sobre todo si llevaras triple esquivar que si se puede ver si el esquivar uno comentó recuerdo que se puede llevar triple esquivar y cómo se lleva bueno simplemente llevas comida de vida y ya está triple esquivar o sea triple esquivar a sumar literalmente gastarías un turno en vano literal gastarías un turno en mano un turno por nada literalmente y además si no atacas el esquivar seguirá y seguirá y hasta que se lo quites así que bueno esta regla posiblemente parece curioso pero posiblemente la mayoría le resulte molesto cuando llegue al global posiblemente pero bueno cuánto pega ese conche de su madre a la mierda cuánto me pegó su madre me pegó un pincho y ahora a la haremos esto y haremos este esto de acuerdo me pegó a la no era para combinar no más qué huevón era para combinar era para combinar no más encima ya tiene última y me acabo de dar cuenta que tiene última como car como cargó ultimate como cargú ultimate ahora me pregunto eso como cargú ultimate me tiró un turno un turno no fue un turno nomás pasó un turno mamá se llama cargó a la última así de repente y ya estoy muerto ya encima me las cargo su pasea por completo y prácticamente hemos perdido así que la gente ha sido un vídeo hoy con un equipo de full service a ver tampoco es el mejor equipo sinceramente es obvio tampoco es el mejor equipo la verdad y de por sí el mejor equipo de este nuevo regla sería llevar doble esquivar si o si vale la cosa es que bueno con llevando a full personajes no se puede no se puede aprovechar eso a menos que llevaría meliodas y aquí a otro meliodas por lo tanto ahí sí aprovecharía la verdad así que nada si lo sabéis de una y suscríbete que apoya muchísimo al canal y nada hablamos